Este lunes 18 de marzo a las 2 de la tarde en el Auditorio del Museo Nacional se presentará el Proyecto de Jóvenes Líderes del Diquís. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de la Cooperación de Alemania y se busca fortalecer la participación y liderazgo de jóvenes de las comunidades locales y territorios indígenas en la conservación y gestión de los sitios arqueológicos Patrimonio Mundial del Diquís ubicados en el Cantón de Bosa. En la actividad participarán Silvia Durán, quien es la Ministra de Cultura y Juventud, también la Embajadora de Alemania en Costa Rica, la Directora de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José y también el Coordinador del Proyecto por parte del Museo Nacional.